Estas fueron las fotos finales de Chadwick Bassman. La gente pensó que estaba perdiendo peso para un papel, pero en realidad sufrió en silencio. Tras el fallecimiento del actor estadounidense de 43 años de edad el pasado viernes 28 de agosto, hoy fueron difundidas por las redes sociales imágenes del protagonista de la Pantera Negra, donde se le veía un drástico cambio físico. En un principio se llegó a pensar que se trataba de un procedimiento que seguía para algún proyecto cinematográfico. Sin embargo, lo que muchos no se imaginaban es que era por la enfermedad que padecía, cáncer de colon. Usuarios en la red social Facebook mostraron su asombro ante esto. Estas fueron algunas de las palabras. Gisela dice, Qué triste, no hizo su enfermedad pública, porque quería ser recordado sin lástima alguna. Que descanse en paz. Excelente actor. Hizo su trabajo aún realizándose quimios. Luchó junto a su familia. Descansa en paz. Wakanda forever. Norkis dice, Dios, esta terrible enfermedad nos sigue quitando personas maravillosas. Mi abuela murió de cáncer. Es algo muy doloroso. Pasa sus restos y conformidad a su familia. Iván señala, Una vez más queda comprobado que el dinero no es todo en la vida. Que la vida es un regalo de Dios tan valioso. Y que hay que aprovechar vivirlo día a día. Con tu familia, amigos, incluyendo mascota. Ayudando al prójimo y muchas cosas más. Qué duro esta pérdida por este gran actor. Bendiciones y saludos. Muy lamentable ver estas imágenes del actor. Enterarnos que sufría de esta enfermedad desde hace cuatro años es muy grave. Y tomando en cuenta que pese a ello, puso todo su esfuerzo para grabar las películas que le dieron el reconocimiento mundial. ¿Te imaginabas que su cambio físico se debía a esto? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.